Uno más para atender. Dos minutos para el final, dos vueltas al minutero, cero a cero el score. El lateral que va a salir por parte de Irán desde el sector derecho, que lo realiza el número 19. Ya perdí la cuenta de los números, los que entraron. Torabi, Jankavish, Karim, Chesmi, qué sé yo. Y acá se viene Irán, atacan por la calle del medio. Van tocando para la posición de Taremi, abrió por izquierda. Ahí viene el pase para Taremi, cortó justo Rodan. Le va a quedar a Johnson, la viene a buscar el 9. No puede controlar. Irán en posesión de la bola otra vez. Por el sector izquierdo viene Mohamed y levantó el centro. Rebotó, vuelve a tomar el número 7. Aquí está Jankavish, tocó por el sector izquierdo. Va a venir el centro, el pase al medio. No fue bueno, rebotó y ahí quedó. Puede venir el disparo, tiraron de afuera. ¡Gol! Torabi. ¡Gol! ¡Gol! ¡O Chesmi, Chesmi, Chesmi! ¡Gol de Irán! ¡Gol! ¡De Irán, de Irán, de Irán sobre el final! En el fútbol a veces no hay merecimientos, pero en este partido sí. Había hecho más por la victoria. Chesmi, el número 15, uno de los últimos en entrar, le da el gol agónico a Irán, que le gana a Gales y se recupera en el grupo. Uno a cero y ganó, un gol de afuera del área, un remate soberbio, que va a media altura sobre el caño izquierdo y con este golazo, Irán va a ganar el partido. Seguramente se va a quedar con el triunfo, qué golazo, ¿eh? Donde entró esa pelota y está bien, ¿eh? Está bien el gol, está bien que lo gane Irán. Ha sido más que Gales en el segundo tiempo, había tenido las chances más claras. Un remate que pasa entre tres jugadores, que el arquero seguramente la pudo haber visto hasta tarde. Igual la pelota entró pegadita al palo, bien esquinada, es un gran remate. Irán está consiguiendo un triunfo que lo coloca con grandes posibilidades de avanzar a los octavos de final, ¿eh? Y el castigo para Gales, que ha hecho un partido y sobre todo un segundo tiempo muy discreto. Habitar, hacemos la vida más fácil. Bueno, Jorge, por lo menos hoy no se irán del Mundial. No, y me parece que es otro de los resultados rompepencas este. ¿Quién me vas a decir? ¿Quién puso que le ganaba a Irán 1 a 0 a Gales? Imposible. Y como decía bien Marcelo, más que merecido el resultado. Veamos el desenlace del partido. Llegó el Mundial, llegó el calor y llegaron las piscinas a Casa Santiago Miguel. Aprovechad ya los precios de lanzamiento. Visita casasantiagomiguel.uy. Existen buenas razones para usar neumáticos continental. Seguridad, adherencia, confort, neumáticos continental. Tecnología alemana. Bueno, Chesmi Rosve fue el autor del gol, el número 15. Ese barbudo él, de los últimos en entrar. Y acá cabecea él para sacar desde el fondo. Viene a buscar Taremi. Qué despliegue de Taremi. Ha sido incesante todo el tiempo, la verdad. Acá se viene la conta. Está el segundo. Está el gol. Viene Rezaemi. Tiró. Gol. Del lateral derecho Rezaemi. Qué golazo. Qué lindo contragolpe. Qué bien el número 9 Taremi. Qué fantástico. Ha sido el jugador del partido. Una contra letal. Salió velozísimo por el sector izquierdo. Y apareció el lateral derecho. Otro de gran partido, ¿eh? Defendiendo y atacando Rezaian. Y él convierte el segundo. E Irán cierra absolutamente por si alguna duda quedaba aún. Bueno, se va a quedar con el partido Irán. Ha jugado mejor este segundo tiempo. Ha sido de la selección asiática, sin lugar a dudas. Se aprovechó de que Gales fue en busca del empate. El equipo jugaba arriba. Totalmente adelantado. Y mucha paciencia en el contraataque. Para esperar a sus compañeros. Para asistir en el momento justo. Y ni hablar la definición, ¿no? Qué pocas veces se ve esto. Que el jugador pinche la pelota cuando sale el arquero. Y por lo general termina haciendo gol. Como es este caso para poner el 2 a 0. Irán, insisto, da un paso enorme. Y Gales otro paso enorme para quedar afuera. Porque le va a quedar Inglaterra. Ni más ni menos que Inglaterra en el último partido. Habitat. Hacemos la vida más fácil. En la radio. En la radio. En la radio del mundial. En la radio del mundial. Delantero Asmún fue a saludar a Queiroz. Lo agarró el pescuezo. Fue rarísimo el saludo. Será una cabra asiática. No sé. Te digo. La verdad fue impresionante. Lo que hizo Asmún. Los jugadores de Irán se tiran en el césped. No pueden creer lo que lograron. Un triunfo que los deja vivos. Y de qué manera, ¿no? De qué manera. Aquí está lo primero. En el comentario de Marcelo Leukovic. Ganó Irán 2 a 0. Leukovic. Seguro. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y otra cosa importante. El tiempo de adición. El gol fue al octavo minuto de adición. El 1 a 0. El 1. El segundo fue a los 10. Jugar el tiempo que se pierde. Es fundamental. En el fútbol de hoy. Donde cada vez se pierde más tiempo. Hay menos tiempo real de juego. Bueno, me parece bárbaro. Es distinto. Es diferente. Hay que acostumbrarse. Llama la atención que se adicione tanto. Pero mirá esto. Mirá cómo te termina definiendo un partido. Y hasta de repente poniendo Irán en octavos de final. Porque para mí es un resultado que lo acerca un montón. Después va a tener que jugar contra Estados Unidos. Es un partido muy parejo. Puede pasar cualquier cosa ahí. Pero la verdad que hoy Irán jugó mejor que Gales. Si había un equipo que tenía que ganar el partido. Era Irán. En el segundo tiempo había tenido dos jugadas muy claritas. Que habían pegado los palos. Otra jugada donde pasaron muy cerca. Y donde se había salvado Gales. Que la verdad que mostró muy poco hasta ahora en la Copa del Mundo. Ya en el primer partido había hecho poca cosa. Y hoy de vuelta. Algo en el primer tiempo. En el segundo prácticamente nada. Esta selección de Carlos Queiroz. Que llegó con un montón de problemas a la Copa del Mundo. Lo estuvimos hablando a lo largo del partido. Bueno, termina consiguiendo una alegría. El fútbol muchas veces da eso. En momentos complicados. El fútbol te da una pequeña luz. Y algo distinto. Como para por lo menos olvidarte de los problemas. Y festejarlos. Lo que pasa con Irán. Que consigue un triunfo más que merecido. Bueno, Jorge. Te pregunto. ¿Cuáles fueron los atributos de esta selección asiática? Para doblegar a Gales. Esta mañana aquí en Uruguay. Este mediodía. Y ya a primeras horas de la tarde en Catar. Yo creo que primero fue la paciencia del primer tiempo. En donde contuvo algún tibio embate de la selección de Gales. Y para la segunda parte. Creérsela. Hay que decirlo claramente. Irán se la creyó. Y superó una muy pobre expresión de Gales. Se apoderó del trámite del partido. Se apoderó de la mitad de la cancha. Se paró en cancha rival. Tuvo mayor posición de balón. Y generó situaciones. A tal punto. Que llega a definir. Previo había tenido dos pelotas en los palos. En una de las jugadas más curiosas hasta el momento. De la Copa del Mundo. En un mismo ataque. Dos pelotas en el palo. Y la contención en la tercera instancia. El equipo iraní. En un mundial que ha generado algunas sorpresas. La victoria de Arabia. Sobre todo. Bueno. Da otra lección acá. La gente de Irán. Al vencer bien. A una muy pobre expresión. Había que ver el rostro de Gareth Bale. Una vez finalizado el partido. Gana muy bien Irán. Sin ningún tipo de duda. Nada para reprochar al resultado. Al marcador. A la estrategia. Bien expulsado. El arquero también. De la selección de Gales. Otro triunfo importante. Para esta parte del mundo. En la Copa aquí de Qatar. De la selección de Gales. Gracias.